En Japón, una reportera nos demuestra cómo no usar un extinguidor para apagar un incendio. Pero cómo sí usarlo para una maquillada exprés. ¡Mire! ¡Qué bonito! ¡Qué la chismiachis! No, sí estamos perdidos, ¿eh? ¡Chúbale! Y además va a caer en el fuego esta loca. Quedó como pandita. Sí, mire. ¿Dónde que les encanta ponerse blancas, blancas?